La cátedra que dirige el profesor Maximiliano Brón, que también integra el profesor Darío Bazán, venimos trabajando desde hace años ya con lo que tiene que ver con proyectos transmedia, con esto tiene que ver con nuevas narrativas, con formas que se presentan en el mundo virtual y que no son simplemente adecuación de contenidos desde la gráfica, desde lo audiovisual, desde los textos a lo digital. Tiene que ver con nuevas formas de narrar, tiene que ver con nuevas formas de ver la realidad, de consumir y sobre todo de apropiarse, porque si tiene algo de particular la narrativa transmedia es que tiene la participación, la interacción de muchos de sus fans o usuarios, así que bueno, realmente es un proyecto colaborativo, claramente como docentes de esta cátedra trabajamos guiando a los alumnos, colaborando en el apoyo de ellos, pero es 100% gestionado por ellos, generado por ellos, proyectados por ellos, concretados por ellos, así que bueno, realmente estamos muy contentos. Bueno, el proyecto se llama Montaña de Joaquín, en honor a la obra de Joaquín Víctor González, el libro Mis Montañas, bueno, es la obra base de este proyecto, que fue trabajado de manera colaborativa, trabajando en coordinaciones, seguimos trabajando porque se trata de una producción transmedia, que se va a expandir a través de diferentes medios, ya sea digitales, los tradicionales, o la vía pública, a través de intervenciones. El gran protagonista de hoy es Joaquín Víctor González y su obra. Muchos contenidos que van a ser muy novedosos y se van a ir descubriendo de aquí en los próximos meses, y bueno, seguramente va a ser una gran sorpresa para aquellos que participen por medio de las redes sociales y por también por la plataforma inicia, ¿no?